saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo otra noticia bueno ahora relacionada con transformers y a continuación les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales de battle damage megatron de revenge of the fallen para transformers studio series y bueno ahora vamos a hablar ahora vamos a mostrar las imágenes bueno aquí podemos ver una imagen de esta figura como podrán ver haciendo referencia a revenge of the fallen en la batalla final cuando megatron cuando megatron le daña en la cara bueno por parte de optimus prime combinado con jet fire en la batalla final de revenge of the fallen y bueno aquí podemos verlo en modo tanque aquí podemos ver aquí podemos ver de nuevo la figura bueno aquí podemos ver la figura la cara en primer plano dentro de la caja bueno aquí podemos verlo en comparación con el megatron original de revenge of the fallen bueno ahí podemos ver las imágenes la comparativa entre las piernas de ambas figuras y aquí podemos ver la comparativa de la parte de atrás de ambas figuras aquí otra imagen más de la figura en primer plano bueno ahí podemos ver ahí se puede ver la ingle el pecho de la figura y hasta parte de las piernas ahí podemos ver las piernas ahí podemos ver imágenes de los pies de la figura ahí más figuras otra imagen más de los pies de esta bueno ahí podemos ver el cañón o en otras palabras el brazo derecho bueno aquí podemos ver el ahí podemos ver la mano ahí podemos ver nuevamente los la otra imagen más de las de las piernas bueno ahí podemos ver ahí podemos verlo dentro de su caja y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau chau